¿Se puede ser 100% joven católico y escuchar Bad Bunny? Sí se puede, lo que puede pasar, y aquí me va a caer chinche. No importa, para eso estamos aquí, yo te provejo. Sí se puede. ¿Se puede escuchar Bad Bunny tranquilamente y ser católico? Sí se puede escuchar música secular. Esa pregunta respondan especialmente los jóvenes que están viendo este video. Pongan allí en la caja de comentarios. ¿Se puede ser realmente joven católico y escuchar Bad Bunny? Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Hay un fragmento de un podcast que me han pasado en el cual un sacerdote está hablando con un joven evangelizador católico, que también lo hace a través de las redes sociales, el cual afirma que se puede ser realmente católico, joven de verdad, joven católico, y escuchar Bad Bunny. Escuchemos los argumentos y veamos si podemos también aclarar esto, porque no es cualquier cosa. Es una cuestión de moralidad, de coherencia, que se está allí poniendo en juego. Sobre todo para los jóvenes que vean videos parecidos a este que veremos a continuación. Atención. ¿Se puede ser 100% joven católico y escuchar Bad Bunny? Sí se puede, lo que puede pasar, y aquí me va a caer chincha. No importa, para eso estamos aquí. Yo te provejo. Sí se puede. ¿Se puede escuchar Bad Bunny tranquilamente? Sí se puede escuchar música secular. A ver, primero, él ha cambiado la pregunta. Se le ha preguntado, ¿se puede escuchar Bad Bunny? Y luego él dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede escuchar música secular. Hay una gran distinción entre Bad Bunny y música secular. Aunque Bad Bunny hace parte de la música secular, sin embargo, dentro de la música secular hay cosas que son basura. Hay música que es basura, que no se debería llamar realmente música. Dentro de estas está definitivamente la música de Bad Bunny. Dicho esto, uno puede escuchar cierta música secular que no es música basura, sí. ¿Eso es lícito? Sí. Si encuentras un grupo musical que no va en sus letras, en sus canciones, en sus ritmos y todo. Cuando digo ritmo, me refiero a la forma de bailar y todo lo que esto conlleva. Entonces, que no vaya en contra de la moral, en contra de la fe, en contra de la dignidad de la persona, pues sencillamente esto sí se puede apreciar, esto sí se puede escuchar. Como sacerdote, yo siempre recomiendo escuchar música católica. Pero evidentemente hay ciertas situaciones de la vida las cuales no tratan la música católica y que quizá uno puede reflexionar un poco o puede distraerse o puede escuchar al respecto de algo específico que me está ocurriendo. Por ejemplo, ahora pienso el amor de pareja. Existen ciertos cantantes que han puesto música a letras hermosas al respecto de la música, del amor de pareja, perdón, pues seguramente los hay. Y entonces uno encuentra eso y dice, pues eso se puede escuchar. Esto no es música de alabanza a Dios, es música secular que no tiene nada en contra de Dios y que me ayuda a superar el momento inclusive. No estoy hablando de música nostálgica que me lleva a pensar en el otro y comenzar a decir, ay, es que quiero tenerte y si no te tengo me muero y si es que no y bla, bla, bla. Ese tipo de música melancólica, romántica, pues eso no es aconsejable. Me estoy refiriendo a un tipo de música que sea loable, que sea digna, pura, que seguramente lo hay. Digo, yo no conozco o por lo menos ahora mismo no tengo canciones de ese tipo en mente. Veamos, entonces él ha desviado la pregunta y ha dicho, ¿se puede escuchar música secular? Y como Bad Bunny hace parte de la música secular, entonces sí se puede escuchar Bad Bunny. Por ahí va un poco la reflexión o la respuesta, pero esto tiene ya unos huecos, unos huecos de coherencia, pues muy, muy graves. Veamos cómo continúa. El punto está en que no nos creamos lo que escuchamos, no nos vivamos la película. O sea, él dice, no nos creamos lo que escuchamos y no vivamos la película. Esto no tiene coherencia, no tiene lógica. O sea, si aplicamos esto a otras situaciones que son parecidas a las que promueve Bad Bunny, seguramente él también va a decir que eso no está bien. Por ejemplo, si yo comienzo a escuchar un audio erótico, 3X dicen por ahí, si comienzo a escuchar un audio erótico y digo, no solamente no me creo, solamente no me creo la película, pues ya, sencillamente eso no me hace nada a mí, pues esto es una incoherencia. A nivel humano es incoherente. ¿Por qué? Porque lo que uno escucha definitivamente uno lo visualiza. Uno de alguna manera en la mente trabaja cuestiones de proyección. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no piensen por favor, o piensen o hagan lo que quieran. Con relación a esta frase que voy a decir, será inevitable para ustedes no pensar en aquello que voy a decir. Elefante rojo con un lazo verde. Por favor, no pienses. Por favor, piensa. Por favor, haz lo que quieras. En las tres situaciones vas definitivamente a pensar en ese elefante porque así juega la mente. No pienses en un perro, por favor. Y es inevitable. Vas a tener que pensarlo. Así también es la música. Tiene un impacto psicológico. Entonces humanamente eso está claro. Ahora moral y espiritualmente mucho peor. Porque entonces estoy apoyando ese tipo de música inmoral y espiritualmente me hace mal para el alma. Porque luego esto pues contamina mi mente y pensamientos y sentimientos, afectos. Entonces esto, yo le pido muchas disculpas a este joven que tengo que hacer un video criticando lo que está diciendo. Pero ya que lo ha dicho públicamente, hay que también decirlo públicamente. Me refiero a esta corrección. Sencillamente esto. Vamos a continuar. Por decirlo así. Explícame. Porque. Ahora se va a explicar. A ver si es que yo entendí mal. Perdón. La música sabemos lo que toca, los temas que tocan. Sabemos lo que dicen y lo que no. Y lo que infieren. Está en no caer en lo que esa música dice. No, 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 no. Ya explicaba anteriormente. Si se tratase de cualquier aberración visual, lo que sea, él va a decir, estoy seguro que él va a decir que no. Quizás solamente hay una imperfección todavía en su razonamiento. Que espero que lo vaya purificando. Como católico joven, pues a veces uno comete errores y ya. Sencillamente luego puede corregirse y tener las cosas claras. Pero si se aplica lo mismo que está diciendo él. En otros ámbitos inmorales, pues no tiene lógica. ¿Cómo es eso? Yo veo, yo escucho, yo participo de alguna manera. Pero con tal de que yo no haga eso. Con tal de que yo no consienta esas cosas. Yo puedo estar viendo cosas aberrantes. O sea, eso no tiene lógica. Evidentemente que no. Y según lo que he dicho antes, pues se entiende más claramente. Al respecto de lo que entra por los sentidos y cómo trabaja el cerebro. Y luego espiritualmente y moralmente. La música influye. Mucho. Pero está diciendo él eso. Evidentemente influye. Y entonces, ¿en qué quedamos? Escucho y no me hace nada. Con tal de que yo no me crea la película. Con tal de que yo no consienta eso. Con tal de que yo no participe. O eso. O con tal de que yo no esté de acuerdo con eso. Ya. Estoy libre. No, como tú mismo lo has dicho. La música influye, ¿no? Y mucho. ¿Lo escuchas? ¿Ah? ¿Tú lo escuchas? Yo lo escucho. Y bien. Pero bien. Hasta ahí. Hasta ahí. O sea que básicamente. Pero miren, ahí hay un error de entendimiento de lo que le está pasando a él mismo. O quizá de explicación. Ojalá que haya utilizado malos términos y que en algún momento vaya, salga y se corrija. Él dice, influye mucho. Y luego dice, sí, todo bien. Como que no me pasa nada. A mí no me influye. Pero ¿cómo? Si has dicho que influye. Y eso está demostrado hasta científicamente. Lo que me está diciendo es que tenemos capacidad de discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Uno puede discernir entre lo que es arte y no lo es. Por eso, como Bad Bunny no es arte, no hay que escuchar. ¿Para qué escuchar? Basura musical. No es arte. El discernimiento es previamente a la escucha. O si es que tengo que discernir de una canción, listo, escucho y digo luego, pues nunca más la voy a escuchar. ¿Ya para qué escucharla? Porque he discernido que no tiene nada de bueno. Y aunque tenga una frase buena y todo el resto está contaminado, ¿para qué me voy a meter ahí? Si puedo encontrar algo mucho más valioso, una frase muchísimo más elevada, de otra forma. ¿Para qué meterme en ese ambiente? Como dice San Pablo, lo que es bueno y lo que es malo lo desecha. También hay que estar pendiente a lo que está hoy día en el ambiente. Tenemos que saber qué es lo que escuchan los jóvenes y queremos hablarle a ellos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Espero que todo lo que él haya dicho sea en ese sentido. De escucharlo para saber lo que los jóvenes escuchen y luego decirles no escuchen nunca más eso. Como por ejemplo, a veces me ha tocado a mí que he tenido que escuchar música secular para luego decir a los jóvenes, por favor, no escuchen más. Pero no es porque a mí me guste o no es porque yo no me lo crea o no es porque yo escucho y no me hace nada y tranquilamente. No, sino que es una cuestión de discernimiento al respecto de esas canciones que voy a recomendar jamás escuchar. Pero lo que le está diciendo más bien él en el video es algo contrario. Él está diciendo yo si escucho, se puede escuchar tranquilamente. En ningún momento hace la explicación de que es para no escuchar jamás, sino que es el mensaje se puede escuchar tranquilamente y no pasa nada. Y es un error gravísimo. Recientemente he grabado un video al respecto de justamente esta música que es lo peor. Y entonces si van a tres videos anteriores más o menos, tengo allí horroroso, horroroso. Lo peor de la música de YouTube o en YouTube. Pueden buscar ese video que también les va a servir para entender esto. Ahora bien, mi interés de reaccionar a este video es para que se quede esto bien claro. Por favor, tengan muchísimo cuidado jóvenes de la incoherencia, de la incoherencia. Muchas veces yo hablo con jóvenes y les demuestro fácilmente por qué ese tipo de canciones te hacen mal, les hacen mal. Y sin embargo, ellos caen en una lógica de incoherencia. O sea, no es lógica. Ellos dicen es que sencillamente me gusta. Es que mis amigos escuchan. Es que ese es el ambiente y por eso estoy allí. Pero yo les pregunto, ¿eso te hace bien? Y dicen no. Pero ni siquiera canta bien. Sí, es verdad, no canta bien. Pero entonces, ¿por qué lo escuchas? Y entonces hay una cuestión allí que si fueran más transparentes dirían, escucho porque no quiero quedarme de la onda de los demás. Escucho porque quizá estoy influenciado con esta cuestión erótica. Y ando allí metido. Démonos cuenta fácilmente en la forma como actualmente hablan, se comunican, la forma como se visten los jóvenes. Actualmente las mujeres sin pudor, de una forma impura realmente. Viciéndose y ellas creyendo, pues no pasa nada, tranquilamente. No es el motivo quizá mayor, en algunos casos sí lo será. Pero la música ha influenciado en esto. El arte definitivamente influye. Y las sociedades actuales están influenciadas por todo lo que escuchan y todo lo que ven. Y los padres, influenciados también por ello, muchas veces lo aceptan y lo ven como algo entre comillas normal. Normal que luego también, pues el padre de familia sea infiel a su mujer. Normal que su hija ya haya estado acostada con alguien, con su amigo. ¿Se entiende? Luego se comienza a normalizar a través de la cultura que se va creando. Y esto también tiene que ver definitivamente con la música. Tengan esto muy presente, jóvenes. Y si no lo haces por amor a ti, aunque deberías hacerlo, hazlo por amor a las siguientes generaciones. ¿Qué les vas a dejar a tus hijos? ¿Qué les vas a enseñar? Si tú ahora estás metido en esto, imagínate toda la cultura que se va fraguando, que se va dando, y lo que ellos van a tener que recibir después. Sé consciente y ama. Amor a Dios. Ten temor de Dios. E intenta agradarle en todo, también en la música. Y ten amor a la sociedad, a tus hijos, si los tendrás después, a ti mismo. Respétate. Valórate. Dignifícate con lo que escuchas y con lo que haces. Piensa que puedes tú ayudar a que este mundo cambie para bien. Permítanme darles ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y de la Santísima Virgen María, San José y de la Santísima Virgen María, San José y de la Santísima Virgen María.